Sigue mirándome así Es una locura lo que pasa entre nosotros Yo nunca te he visto y siento que te conozco Y sobran las palabras con mirarte las de todo Yo sé que te gustó amor, esta noche es pa' los dos Sigueme enamorando, ay sígueme bailando Que si tú sigues por este camino me vas motivando Sigueme enamorando, que a mí me está costando Juguemos a Roma y Julieta como dos extraños Sigueme enamorando Sigueme provocarme así, contigo me gusta todo Hagamos lo que diga el corazón, arriesguemos todo Es una locura lo que pasa entre nosotros Yo nunca te he visto y siento que te conozco Y sobran las palabras con mirarte las de todo Yo sé que te gustó amor, esta noche es pa' los dos Sigueme enamorando, ay sígueme bailando Que si tú sigues por este camino me vas motivando Sigueme enamorando, que a mí me está gustando Juguemos a Roma y Julieta como dos extraños Sigueme enamorando Sigueme enamorando Enamorame un ratito con besos de piquito Regálame un abrazo pa' sentir el calorcito Vamos pasito, pasito, así con cuidadito Pa' que me concita mucho mi corazoncito Tú muérdete la boca, me callo, me acaricio Te juro que feliz me voy directo al precipicio Sigueme enamorando, que a mí me está gustando Con ese movimiento papi me está motivando Ay Eso Sube, 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 sube Enamorame bailando Y a mí me está gustando Me gusta tu mirada, me gusta tu sonrisa Me gusta la manera con la que tú me analizas Enamorame bailando Y a mí me está gustando Enamorame bailando Y mira que está funcionando Come on Ay Ay Come on Un, dos Ojo Que, que Carmen Muradas Si tú me gusta Y ya te gustó Avanza papi que aquí no hay susto Si tú me gusta Y ya te gustó Avanza papi que aquí no hay susto No miren lo que son El y mi Oí la producen Carmen Muradas No es fácil No es fácil No es fácil No es fácil